Putin promete liquidar la nueva reaparición de rebeldes chechenos. Diez policías han muerto hoy en el centro de Grozny en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y un grupo de guerrilleros. Al menos siete combatientes armados murieron abatidos tras atrincherarse en la casa de la prensa. En estos momentos las autoridades intentan cercar a un grupo de rebeldes localizado en una escuela de la capital chechena. La conflictiva región del Cáucaso Norte es escenario de frecuentes atentados y enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden y grupos separatistas. El presidente ruso ha hecho referencia de ello en su discurso anual, criticando el apoyo que Occidente da al separatismo chechen. Putin se ha vanagloriado de su política durante las dos guerras de Chechen y argumentando que de no haber sido así, su país habría seguido la senda de la desintegración yugoslava con el beneplácito de Occidente. Mientras tanto Grozny revive escenas de guerra como la que se vivió en 1999.